vaya entonces simón vamos a comenzar con otro vídeo verdad éste es como los nenes hacen dos vídeos entonces ya hicimos el primero vamos con el segundo como él quiera yo no sé y después a los dos vaya entonces aquí vamos a hacer una cosa verdad los carnales van a cocinar digamos un huevo frito o sea picado cada uno con sus salchichas y dos tortillas cada uno pero aparte el hielo cocinar lo suyo aparte juanchón aparte tiene que ser cocinado en el menor tiempo posible y comido el plato barrido así que pilas cuando llega 3 2 1 vaya estuvo 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 bueno tiene todo preparado llega 3 es que no va a prender el juego todavía 3 2 1 llega está desconectado no es con compañía aquí ah pero como juntas las tortillas y que fue tirala ya hombre yo te voy a dar un consejo pero por lo mejor no ay déjelo y déjelo que cada quien recasó por la cueva ni usted le diga nada si vos miras una y con que la vas a dar un salchicha porque se te deja un chilatón ahí con el huevo y que vas a hacer por primero ay yo no sabe yo no sabe y para que le dijo pues no pero es que ahí se van a pegar viste que sirvió un poco de aceite que te decía yo creo que te va a ganar juan no es que le acalentó un montón ya ay a ja vale estuvo yo no se como te la comemos no es que tampoco vamos a decir nada esto se ha hecho viejo ya te gasto yo no lo veo bueno le dico no vas a decir a la hora de comer ay que esto no sirve te lo he comido pero háganlo bien pero es que el aceite hijo y con que lo prendiste y con que lo prendiste y yo me dijo cállese cállese porque vos no ibas a saber se pegaron estas las meneando pues es que por eso me pegan dale así no hombre las de usted las de usted las de usted ya estuvieron dale vuelta a esta si te vas a quedar no si le falta bastante dale vuelta a esta dale 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 voy a que el bandal y ya está quemando este tallo que voy ya comiéndome la estuviera allá vaya yo lo voy a dejar bien porque yo no quiero estar enfermo después yo no sé ahí ve vos y las tortillas y las tortillas bueno yo voy a meter las mía yo no quiero estar enfermo 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 Va cocinado y comido de un solo Hasta que el plato tenga nada Esto se ve bien apetitoso El plato, echarlo en el plato Iba a tener el plato Para comer algo visible Algo visible Como lo separo este gran espumón Yo no se No va a haber nada en la cacerola Este es tu hombre Este es tu también Siempre Siempre Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Esta me voy a esperar Esta es muy caliente Apaga el fuego, apaga el fuego Rieguelo Y soplalo Regalo y soplalo Regalo y soplalo Nada en el plato El lleno ya se lo va a estar todo Mujer Lleno Mujer Car нём Hielo Te van ganando Hielo Ya me dio hambre Como aquellos que comen comida caliente Un solo hielo de tapas es volado Yo algo igual, bueno el hielo va amasado con las tortillas Me voy a preparar Metas a todo eso hombre Está caliente Ojalá a todo eso ¿Por qué te volvías para allá? Por una salchicha lo dejaste Vos hizo estragón Los huevos no lo calientes Miren los ojos de rojo Los huevos no lo tienen Estaban calientes Calientes Estaban calientes No las salchicha ¿Por qué te dicen? Por los huevos A las salchicha 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 Acordamos una vez que le cortamos el café y el viernes Pero es huevos a tiempo ¿Quién no tomó primero Alfredo? Primero Después vos Después yo y yo Y yo también salieron unas llagas en la trompa Yo no gané nada y pasé tres meses comiendo yogur Comiendo Tomando No podía hartarme Nadita más La traba con solo llaguerillo A mi me pedo que el día que había ido a la madrugada Yo le compré un cappuccino Y como estaba al lado Y le traía el trago Y no sentía tan caliente Pero no es ninguna paja Ya como algo así Fue la chibola que se me levantó Al menos se dio la boca Como una llaga Pero si no era de agua Y yo le dije 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 No podía comer nada Vamos a ir a ver las bandas ahorita Las bandas musicales ¿Y para qué? Para ir a observar Y a Simón Entonces Simón Charros Rezamos Adiós Y a Simón Charros